Música Bueno señores, nosotros seguimos en el desarrollo de nuestro programa Y esta hermosísima tarde pues nos da mucho gusto saber que contamos con toda nuestra audiencia de los domingos Quiero darle la bienvenida al Dr. Reynaldo Sams Quien es podiatra y con él vamos a compartir un tema sumamente interesante Que tiene mucho que ver con la salud de los pies Esta es la especialidad y yo creo que en todos los dominicanos de alguna manera Alguna dificultad, alguna inquietud tenemos con los pies Y como no es un tema tan común Ni tampoco la gente a veces está como tan pendiente de chequearse los pies A pesar de tantos traumas que a veces pueden tener Hoy queremos compartir con él este segmento y sobre todo que nos arroje luz Y que iremos en detalle desarrollando cada uno de esos elementos importantes Que usted debe saber por qué debe ir donde el podiatra Bienvenido Gracias Qué gusto tenerte con nosotros Pues querido te cuento que sé que no es la generalidad Ni que es como que bueno voy para el cardiólogo Voy para los riñones Bueno los pies nos sostiene Es un elemento muy importante de nuestro cuerpo Entonces si me gustaría que empezáramos hablando Sobre la importancia que tiene el cuidado de los pies Pues la importancia que tiene el cuidado de los pies es que como usted bien dijo Es el que nos lleva, nos sostiene y debemos cuidarlo porque aquí en los pies se presentan muchas enfermedades Y podemos evitarla, sobre todo los pies se resecan mucho Los pies se traumatizan mucho con el uso de calzados inadecuados Los pies es la última parte del cuerpo que nosotros generalmente higienizamos Y a veces lo dejamos de hacer Los pies debemos hidratarlo Debemos hacer cambios de calzados Cuando una persona tiene una jornada laboral muy extensa O sea los calzados deben de ser cambiados Porque así como suda el cuerpo, sudan los pies Usar calcetines o medias Hacerse el cariñito en los pies Hacerse su pedicure clínico O sea porque muchas veces uno utiliza un pedicure en un salón Y lamentablemente utilizan Colocamos los pies en lugares que otros lo colocan Entonces los pies agarran hongo, agarran virus, agarran bacterias Hay muchísimas enfermedades que pueden contagiarse de un pie a otro Con un pedicure mal hecho Así es, yo creo que son muchos elementos Y yo creo que la gente lejos de estar consciente de esta realidad A veces no le da la importancia que tiene realmente el cuidado de los pies La gente bueno, le da mucha molestia a las uñas enterradas Cuando tienen casos extremos así Pues la gente acude Pero lo ideal sería que pudieran tener esta prevención Y darse el seguimiento adecuado Entonces, cuando hablamos de Juanete Hablamos de uñas enterradas, hablamos de los mismos hongos Y de tantas situaciones que se ven en los pies ¿Cómo pudiéramos enfrentar, manejar estas situaciones? Incluyendo también lo que son las personas que no tienen el puente Que también es una situación que se presenta en los pies Pues el primer tema que me trataste fue las uñas enterradas Las uñas enterradas Eso, uñas enterradas, uñas encarnadas Así uno le dice habitualmente Se llama onicocriptosis Aquí la uña Se puede producir Esta entidad O esta enfermedad O esto Se puede presentar por un mal corte de las uñas Las uñas con un mal corte La cortan por detrás O la cortan redondeado Ellas crecen Y arrastran el tejido blando Que es la piel Ahí se lacera Uno No se higieniza bien Entran bacterias La piel se inflama Y se forma un granuloma El dedito se pone rojo Y es muy doloroso Hay otras Veces Que es que La uña Es anormal O sea Tiene Formas Anatómicas Que no son normales Y son en personas Que desde que son Bebés Se le entierran las uñas Y van Y siempre tienen ese problema De que se le entierran las uñas Una persona Que Tenga este tipo de condición Puede Encontrar una solución A esto O de por vida Estará padeciendo De las uñas encarnadas Mire Para las Uñas Encarnadas En las personas Que no sufren De ellas Lo ideal es Como le dije al principio Un buen Pedicure Donde le limpien bien El canal Uñal Para evitar Que se Que se introduzca La uña La uña Dentro del tejido Blando Pero ya cuando La patología O la enfermedad Es muy consecutiva Lo ideal es hacer Una uniceptomía O una matriceptomía Que es el corte De la uña De forma quirúrgica Colocando Anestésicos En el área Que se va a trabajar Y de ahí Se hace un procedimiento Para tratar De evitar Que la uña Vuelva a crecer En esa área Ok Sería un corte A veces hay personas Que se la Le sacan la uña O sea Son muchas La uña No se debe De retirar Completo Porque entonces Ya si daña Donde se apoya La uña Que se llama Le chunguial Esa área Que Que apoya La uña Se puede Secar mucho Se puede Deformar Entonces cuando Sacamos la uña Hay uñas Que salen Gruesas Que salen Deformes Y no necesariamente Tienen que ser Por un hongo Que es lo otro Que Comenzamos Conversamos Saludos Hola Yo como están Hablando Del pie de atleta Yo soy un atleta Completo Yo vine a hablar De los pies míos Esos se han sufrido Si Yo me quitara Los tenis No por favor La última vez Que me lo quité Fue en el gol De la semana Y cerrar el programa Pero usted debe Ir a chequearse Usted debe ir Al médico Se lo puede quitar En mi consultorio Sin ningún problema No allá sí Pero allá sí Porque allá tienen Aguas vidas Y cosas de esas Pero Aquí no Por la salud De todos Ay gracias Por respetarlo Yo me cuido Bien mis pies Yo tengo Inclusive Una media especial De darme violín Ay Dios Yo nada Me con esa Usted me quiere Ver peleando En casa Que yo llegue Y no encuentre Mi media Y porque usted Tiene que Rascarse los pies De esa manera Que me pican Sí pero Tiene algún problema Mal higienizado El sudor No higienizarme Hay una serie Hay una serie de cosas Que antes Conchiole ¿Cómo se le dice? ¿Es qué? Tú sabes Exacto A mí se me sanó Con el targirio Pues el pie de atleta Como usted lo mencionó Es una patología Muy común Generalmente Se da En personas Que utilizan El calzado Por muy No no Por mucho tiempo No lo cambian No se cambian Las medias La limpieza Del zapato Del calzado O de los pies No es Óptima Y generalmente Entran hongos Y caen En la piel Y eso produce Prurito Picazón Produce Bromidiosis O mal olor Y si es fácil De tratar Uno coloca Sí, sí, sí Es muy fácil De tratar Se puede tratar Con medicamentos Antifúngicos Antimicóticos Que son para la piel Hay otras veces Que cuando el tratamiento Es muy crónico Muy fuerte Y así se puede Colocar Medicamento oral Pastillas Y Con un Con una buena Higiene del pie El cambiar Los calzados El sanitizar Los zapatos Sanitizar los zapatos También es Limpiar Los zapatos Por dentro Por dentro Porque así como Se Enferma El pie Se contamina El calzado Y entonces Uno quita El hongo Del pie Pero hay un círculo Donde vuelve Y entra El hongo Al pie Porque no Limpiamos el zapato Los hongos Son bastante difícil Bastante resistente Para Para manejar Depende El área Porque en los pies En la piel De los pies Puede tardar De 15 a 21 días La persona En mejorar Esa condición Con lo que Mencioné Anteriormente Eso es Si el hongo Es malo Porque hay unos hongos Que son comestibles Ay por Dios Y usted va Dígame Yo he visto Dame un pollo Con hongo Por favor No es así No hay hongo Señor ¿Qué es esto? Pues yo lo comí Estamos hablando De los hongos De las uñas De los pies Que por parte Por parte de higiene Por el contacto Con otra persona Que tenga Esta patología Usted puede Adquirir un hongo Eso 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 Yo lo resolví Yo me he hecho Óxido de zinc Yo compro mi sobrecito En la farmacia Tampoco se resuelve así Tú ves Coge ahí A mí se me ha resolvido Porque Se le han resuelto Eso es lo que yo me he hecho Y déjeme decirle Que eso que usted dice Es importante Que hay gente Que nada más Tienen unos solos zapatos En el caso mío no Yo tengo unos calizos También en casa Yo tengo esto Y mis calizos Cuando son salidas De importancia Como hoy Yo me pongo Mi tenis Nuevo Me queda Un chin apretado Pero A tenis regalado No se le mira Número Pero es un problema También Cuando el zapato Es muy apretado Doctor explíte ¿Cuánto usted calza? No le diga doctor Que usted no tiene Que meterse en eso No Mis invitados Usted no viene a cuestionarlo Para estarlo pidiendo Doctor Dígale Las complicaciones De esos Tenía apretado Tanto el Calzado Apretado Como el calzado Muy grande Pueden Presentar lesiones A nivel de los pies Las damas Generalmente Pongo el ejemplo De las damas Porque ellas Se sienten Muy bellas Cuando utilizan Zapatos de tacón Muy altos Y le agregan El zapato de punta O sea Parecen Como si fuera La punta De una flecha Y usan De la hija Para verse más chiquito Introducen Introducen los pies En ese En ese tipo De calzado Entonces Si no Imaginamos Cuando las personas Tienen Los dientes Los dientes Doblados Le colocan Unos brazer Para tratar De enderezar Los dientes ¿Verdad? En los pies Colocan un zapato De punta ¿Y qué van a hacer Los pies? Se van a doblar Los dedos Van a generar Juanete En el primer dedo Que se llama Alux valgus Y en el quinto dedo También se va a doblar Muchas veces También por el Uso de zapato De punta Hace que los Metatarsos Que son huesos Del pie Se caigan Y se produzcan Unos callos En la planta Del pie Bastante grandes Entonces Doctor Un paréntesis ¿El juanete Fruto del Del tipo De zapato O es O se nace Con el juanete? Hay Parte Genética Ok Pero También Hay una adquirida Que es por el Uso inadecuado Del calzado Ok Entonces Le decía Que el Zapato de tacón Los huesos Del pie Los más gruesos Están en la parte De atrás Donde está el tacón Y en la parte De delante Están los huesos Más pequeños Ok Y uno Tira Todo el peso Del cuerpo Hacia los huesos Que son Más pequeños Por esta razón Es que los huesos Se caen Y se produce La ¿Cuál sería El calzado Adecuado Entonces Doctor Porque Porque Dígame Usted Usted va a la tienda Y casi Todo El calzado El calzado El calzado Se debe de utilizar Para La ocasión ¿Me doy a entender? Si Si Usted va a hacer un deporte Usted tiene que hacer Utilizar el calzado Del deporte O sea Ahí Calzado Hay tenis Para correr Para jugar Jugar Básquetbol Para jugar Béisbol Para jugar Fútbol Y todos tienen Una categoría Diferente Pero si usted viene a trabajar Con un zapato alto Un zapato apretado Al final del día Va a terminar Con dolor Usted lo puede utilizar En tres Y cuando salgo Me pongo un zapato Más cómodo El zapato Mire Y los Los pies míos Que Nacían juntos Sin embargo El dedo grande No se lleva bien Con los otros cuatro Ellos andan así Si Separado Y entonces Este lado hay Un Juanete Que yo pienso Que eso se puede Curar Se puede Se pueden curar Eso Le estaba comentando El Juanete Hay materiales Que se pueden utilizar De forma Conservadora Para evitar Cirugía Pero ya Modernamente Existe la cirugía Percutánea Que con materiales Sin necesidad De abrir el pie Completamente Y usar Martillos Y osteótomos Que a veces Se utilizan Para Alinear Esa área Ya se hace De forma Percutánea Y el paciente Se puede ir A su casa El mismo día Con un zapato Especial Doctor Yo pensé Que esos pies Que son míos Eran míos Enteros Desde que yo nací Sin embargo Los otros días Me dijo Un señor Que ese talón Era de Aquiles Dijo Ese no Serán los otros Ese es mío Ese es suyo Ese es mío Y porque entonces Dicen que es de Aquiles ¿Quién es Aquiles? ¿Quién es Aquiles? Para venir A tener un talón mío Pues Se le denominó Ese nombre Por Aquiles Que se suponía El bálvaro Aquiles Fue la única parte Que no 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 agarró De esa agua Entonces la humanidad Ha tenido que sufrir Esa Qué barbaridad Dije En honor En honor ¿Qué tengo yo Que ver con eso? Las personas Que están sometidas A tener que pasar Largas horas De pie Parada ¿Cuál debe ser El cuidado Al llegar a la casa? ¿Qué hacer Para poner esos pies A descansar? Aquí el problema Es que las personas Que duran mucho tiempo De pie Hay una lesión A nivel de las venas De las piernas Porque Las válvulas Que ellas Tienen en su interior Comienzan a degenerarse Y a producir Insuficiencias venosas Esas insuficiencias venosas Pueden Ahí tenemos Pueden Lesionar El pie Porque Lo edematiza El zapato Que encontramos Que nos queda Al final del día Me queda apretado Porque ya comenzamos A tener lesión En el pie El pie Se comienza A edematizar Se comienza A hinchar Y Comienzan a tener dolor En el pie ¿Por qué? Porque duran mucho tiempo De pie Para esto Uno hace Si uno dura Una hora De pie Uno debe de hacer Una caminata De por lo menos Cinco minutos Para que Nuestro gastrocnemio Cuando dan el masaje Estimulan la contracción muscular Y así aumentan También el flujo Pero hay que saber Dar el masaje Y hay una diferencia Entre un masaje Y una terapia física Porque masaje Lo pueden dar Pero para ser fisioterapeuta Es diferente Lo mas recomendable Sería Que sea un fisioterapeuta Que le trabaje Doctor Y los pies Hay que entrar En agua fría O en agua caliente Como la cosa Si usted se va a bañar Con su agua fría Se baña con su agua fría Y si Tiene su agua caliente Se pone su pie En su agua caliente Ah pues ya lo sepa El sábado Doctor Yo tengo una tía Yo tengo una tía Que Que ella Alguien le dijo Verdad Que para la circulación Porque ella tiene Várice Que para la circulación Que se pusiera Una cebolla Y una media Cebolla Y entonces ya se pone Una cebolla Ahí Eso si A esa habitación No se puede entrar Cebolla Un día Un día Entró El marido de ella Y le dijo Me saca ese haitiano De aquí ahora mismo Ay Dios mío Dime Pues eso Es lo que Estábamos hablando La insuficiencia Venosa Que se produjo Al estar mucho De pie Se ve mucho En militares En médicos Que trabajan En quirófano En horas largas En maestros Se ve mucho Y también En personas De hecho que los empleados No se pueden sentar Ni un ratejo También en personas Que trabajan mucho sentado Porque también No estamos Activando la bomba Que hace que La sangre suba Otra vez Hacia arriba Entonces Para eso Uno hace estudios Y si necesita Utilizar Medias Se pone Pero sin la cebolla Así es Sin la cebolla Las medias Tienen Grados De compresión Que van a facilitar El retorno venoso Ok O van a evitar Que esa sangre Salga De los vasos sanguíneos Y en el caso doctor De los pies planos Lucy dime Te reíte Ven enséñame tu pie Pues el pie plano Es una condición Muy común Si Hay técnicas Para mejorar El pie plano Muchas veces Se usaban Las famosas botas En lo personal A mi no me gusta Utilizar esas botas El arco plantar Medial Es el primero Que uno evalúa En un pie plano Y Me gusta Hasta los 8 años No hasta los 11 Utilizar Plantillas Para tratar De que eso Se mejore Pero Pero se logra Realmente Que se arquee Un poco O hay que usar Esas plantillas Lo que sucede Es que aquí En los niños Desde los 2 años Hasta los 8 Uno coloca La plantilla Pero también Le indica Ejercicios Para que los músculos Agarren fuerza Y traten De que se forme El arco plantar En el caso En el caso De Lucy Hay esperanza En el caso De un pie plano Adulto Lo ideal Es corregirlo De forma quirúrgica Porque Principalmente Que se acete así Principalmente En las damas Porque pueden Producir lesiones A nivel de la columna A nivel de la cadera Y a nivel de la rodilla Porque como uno Está pisando mal Hace que las articulaciones De arriba No estén bien No estén De manera anatómica Y eso produce Lesión A nivel de De esas articulaciones En el caso De los niños Los niños Que están aprendiendo A caminar Muchos Médicos No les gusta Que usen andador Pero lo venden En la tienda Entonces ponen El niño El andador Y el niño Anda Arrastrando los pies Moviendo Bueno La diferencia aquí Es que si el andador Lo arrastran Con el niño sentado El pie se le va a arrastrar Pero En principio Se utiliza más Para calmar el niño No para que Que aprenda A caminar Ellos Aprenden a caminar Primero aprenden a gatear Agarran fuerza muscular Y después Comienzan a subirse En los muebles En la cama Agarrarse Y por ahí Comienzan a A rodar ¿Verdad? Entonces ahí agarran Más fuerza Hasta que ellos Se paran solos Estrellita Estrellita subía los pies Así se reía Porque esa niña Esa niña Si es sabia Esa es su nieta Sí Una de ellas De todo Entonces Entonces yo lo que me pregunto Es una cosa Es recomendable caminar Así es Pero no se puede estar parado No se puede estar mucho sentado O sea Hay que tener un equilibrio Hay que tener un equilibrio Entonces cuando son personas Que ni caminan Ni andan Ni andan Y viven acotados El día entero En el mueble Como en el caso de Román ¿Qué le decimos? Bueno la vida El sedentarismo También es una de las causas Que produce lesión A nivel de la De las Arterias Y de las venas del pie Porque así como lesiona Las arterias Y las venas del pie También daña Los grandes vasos Que salen del corazón Y el mismo corazón Y ya por eso Ya por eso Todo el cuerpo Puede verse afectado Claro Porque uno le dice Ven que vamos a grabar una cosa Y dicen A ese los pies Hay personas que les gusta mucho Caminar descalzo Y darle Que se yo Esa soltura al pie ¿Qué tan recomendable sería Poder permitirse Esa libertad No hay ningún problema Con que camine descalzo O sea Uno Uno nace desnudo Y uno se Se calza Y se viste Donde está el problema Es en el zapato Inadecuado Cuando el calzado Es inadecuado Entonces ya si hay lesión En los pies Cuando vamos a Si una persona Tiene una pisada Normal Que no es mucho puente Ni el pie es muy plano Ni tiene los deditos doblados Ni la cabeza De los metatarsos Está caída Ni tiene un calcaño Muy grande O no tiene rotación De la tibia Un sinnúmero De problemas Que pueden aparecer En los pies Si no tiene No hay ningún problema Con que camine descalzo Ok Dos cosas antes de irnos Primero En el caso Ya cuando la persona Es adulta Que se han pasado Todas las señales De alerta Por ejemplo Cuando los niños Comienzan a doblar Los pies Cuando vienen Con el pie plano Y una serie de cosas ¿Hay alguna esperanza En lo adelante Para poder resolver Ese problema Cuando los dedos Ya se han doblado Todas esas patologías Oye Ramona Eso le estaba comentando Que pusieron el ejemplo El ejemplo De un pie plano El pie plano Ya en el adulto Si se corrige Pero de forma quirúrgica No se corrige Con plantillas A menos que la plantilla La utilice todo el tiempo Todo el tiempo Y en zapatos Por ejemplo Como esos Que son tipo valerina Lucy Ven Deja a ver los zapatos Esos zapatos tipo valerina Deforman Deforman El pie Deforman El talón Del pie Y lesionan Los dedos Porque si Se fija La parte superior Del pie No llega O sea Del calzado No llega A la mitad Del pie Y eso hace Que compriman Los deditos Ahí está Doctor Saque el pie Lucy Por favor Ay santísimo No No Por el bien de todos Por el bien de todos Y cuando Cuando son estos muchachos Pie caliente Yo tengo Yo tengo un sobrino Que se llama Omar Que a ese muchacho Le hemos echado De todo en esos pies Y como quiera No se puede quitarlo Tiene delante la gente Si le ha un tal tal Se le pone El polvo Lo último Que hemos hecho Es Que cogemos Una tiza Tiza Y la machacamos Y le hemos echado En los pies Y como quiera No hay manera Y no Pero los pies Le huelen mal O los pies Le sudan mucho ¿Cómo es la cosa? Las dos cosas Las dos cosas Las dos cosas Y sobre todo Sobre todo Que usted le puede Comprar unos zapatos De hierro Y al menos rompe ¿Qué vamos a hacer Con ese muchacho? Yo lo que le he recomendado Al payo Es que le de dos palos No, pero venga acá No Así No Los pies Hablamos Anteriormente De lo que es La tiña pedis O el pie de atleta Yo tengo dos Muchas veces Muchas veces El pie de atleta Genera Hiperhidrosis Y Si no es la causa Entonces hay que buscar La causa Por otra Por otra Haciendo análisis Y ese tipo de cosas Y de esa forma Tratar De buscarle la solución Ok Ahora muchas veces Rompen los zapatos Es porque Cuando están en el colegio O cuando están creciendo Más en los varones Son más activos Y Se tiran al piso Se creció Pero es más ganzón Creció Pero es más ganzón Como quiero Ya en la parte final Doctor Cuando vamos a la tienda A comprar Un zapato ¿Cuál es la recomendación? ¿Y qué elementos Hay que tomar en cuenta Para comprar el adecuado? Tiene Lo primero es Que tiene que servirle Claro Las personas van Y compran un zapato No hay de mi número Pero a mí me gustó Ese zapato Y me lo quiero llevar Segundo El zapato Debe de cubrir Todo el pie Todo el pie Y ser de manera Redondeada O cuadrada Esta punta No son recomendables No son de área Los a nivel de punta Estamos listas El zapato Debe llegar A la mitad del pie Por lo menos No quedarse así En los dedos Se queda ahí En la base de los dedos Hay personas Que se le ven Los dedos Con ese tipo de zapato No debe De ser así La parte de atrás Debe de cubrir Un poquito más Que el amigo suyo Que el de Aquiles El tendón de Aquiles Doctor Mi papá Mi papá Mi papá Que era un hombre sabio Mi papá tenía la solución Para el problema De los pies ¿Qué? Comer Ay por Dios Porque mi papá decía Barriga lleva pie Ah Mira estamos en serio Entonces La parte De las puntas Que tienen que ser Más ovalada Este El taco Entonces Ahora Hay zapatos Muy bajitos Y muy altos Habría ningún problema En estar muy bajitos O muy altos Es mejor Tener el zapato Muy bajito Porque le decía Que los huesos De la parte de atrás Son los más gruesos Y los de adelante Son más finos Por lo tanto Los pies Están en más capacidad De aguantar En la parte de atrás Que en la parte de adelante Ok Como los tacos Y estos modelos No van a variar ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Luego de tener Una jornada Larga de trabajo Con un taco O un zapato Muy bajito O apretado Porque casi A veces uno No encuentra Como que encaje bien ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer En casa Para dar como Ese acondicionamiento Al pie Y también La posibilidad De ir A la clínica A darse Algún tratamiento O alguna terapia En la casa Pues podemos Colocar el pie En agua tibia Como me dijo Agua tibia ¿Verdad? Yo no he hecho mentol Y sale Y mejora mucho Hay soluciones Que se pueden Introducir En el agua Para que baje La inflamación También darse Ese cariñito Que usted dijo Ese masajito En los pies Si tiene alguien Que se lo dé Pues eso también Le va a ayudar Y Un pie Que esté Bien higienizado Bien humectado Y que No esté Bajo el estrés Del calzado Inadecuado No tiene por qué Sufrir Y que compre Una piedra De verdad No una Que ella cogió Esas piedras Tampoco deben De utilizarse Tampoco deben De utilizarse Porque Así Como Esas piedras Primero Se Se raspan La piel Que está gruesa Cuando terminan De pasarlo La encontramos Lisa Y a los tres días Pero yo me Guayé Lo pie Hace tres días Y me volvió A crecer Lo que sucede Es que Traumatizamos El área Mandamos un impulso Al cerebro Y el cerebro Entiende Que son golpes Que le están Dando a la piel Y hace que la piel Se ponga más gruesa Oh my god Por eso le decía Que hay materiales Hay materiales Que se deben De utilizar Para evitar eso O sea Que el pedicuri Siempre debe Ser clínico Para usar La forma adecuada Lucy Una hora Es recomendable Para comprar Los zapatos Dice la gente Que en la tarde Por ejemplo Ya el pie Está hinchado Y no es Ni matalla Que es más favorable En la mañana O al mediodía El pie Vamos a repetir Porque como Está sin el micrófono Dice Lucy Que cuál es el horario Más recomendable Para comprar El zapato Si es en la tarde O en la mañana Porque Mucho se dice Que a veces En la jornada De la mañana En la tarde Ya está muy hinchado El pie Le puedo decir Que lo puede Comprar a cualquier hora ¿Sabe por qué? Cuando cobre Porque si se están Hinchando los pies Debe de ir a la consulta Exacto Porque hay que ver Qué está pasando Que se le están Hinchando los pies Correcto Bueno Lucy Porque si usted le dijera Si usted le dijera Ve mañana a comprar A uno Ella le va a decir No he cobrado Entonces cuando cobre Se va y lo cobre Sí pero ya saben Pero en la tarde Dice que los pies Están más hinchados Cuando va a comprar Sí es así Los pies en la tarde En muchas personas Que comienzan Con lesiones venosas Se dematizan Más que en otras Ok Por eso le decía Que debe de De ir Para indicarle Los estudios Que debe de realizarse Para evitar En un futuro Que si ya tenga Un problema más Ok Pues doctor Ya aquí En la parte final Donde está su clínica Y Ustedes Hacen cualquier tipo De procedimiento Allí En esa clínica Vamos a decirle Un poco a la gente Ya en la parte final Estoy en Pie Salud Que está ubicado En Galería 360 Y estoy también En el Centro Médico Elohim Que está ubicado En la Avenida Independencia Detrás del Malecon Center En ambos sitios En ambos lugares Yo veo Todos los pacientes Que van En Pie Salud Lo hago Previa cita Deben de llamar A Pie Salud Y en Y en el otro centro Que estoy Pues lo hago Por orden de llegada Ah muy bien Bueno pues ya El país lo sabe Es importante Cuidarse los pies No solo pensar Que ay Me voy a pintar las uñas Déjame hacerme un pedicul Sino pensar En El procedimiento Adecuado Que debe tener Y sobre todo Las previsiones Que hay que tener A la hora de Usar un calzado Y Tratar de poner A los pies A descansar Porque realmente Nos mueven Nos suben Nos bajan Caminamos Y creo que Una dolencia O una patología En el pie Es bien incómodo Porque Moverse y caminar Y sobre todo Cargar nuestro cuerpo Pues también Alguna Laceración O alguna consecuencia A detener Si usted no lo hace De la manera adecuada Gracias al doctor Sanz Por estar con nosotros Y traernos Pues todas estas Recomendaciones Tan importantes Y ojalá que a partir De ahora La gente Entienda que El pedicuri Debe ser clínico Porque tiene Ciertas puntualizaciones Que son muy importantes A la hora de hacer Un buen trabajo Y que no le cause Ningún problema Usted debe ir No es pidiendo Sacue sal Pero creo que Usted y yo Calzamos Mire sacue sal Usted puede ir Pero a cortarse Los pies Oye Porque lo que nosotros Pasamos aquí Si el doctor Nos ayuda Y se lo vamos A agradecer Yo voy a ir Lo voy a entrar En su falta de sol Primero Puede ir así No hay problema Ay Dios mío doctor A usted le toca Una cosa Yo voy Pero no respondo Yo voy Pero no respondo Gracias al doctor Por compartir con nosotros Seguimos con más En Domingo Familiar El Ministerio Tribu de Dios Continúa subiendo La adrenalina Con su tumbao En Domingo Familiar La fe es como el fuego Si no se propaga Se apaga La fe es como el fuego Si no se propaga Se apaga La fe es como el fuego Si no se propaga Se apaga La fe es como el fuego Si no se propaga Se apaga ¡Colza! Yo podría mover, mares y montaña, con un poquito de fe, al lavarte yo podré. También podría sanar, estas enfermedades, con un poquito de fe, te pediría gáname. La fe es como el fuego, si no se propaga, se apaga. La fe es como el fuego, si no se propaga, se apaga. La fe es como el fuego, si no se propaga, se apaga. La fe es como el fuego, si no se propaga, se apaga. También podría pedir, muchas cosas buenas, si no la pido con fe, nunca la podré tener. También podría sanar, señor, tu presencia, con un poquito de fe, al lavarte yo podré. La fe es como el fuego, si no se propaga, se apaga. La fe es como el fuego, si no se propaga, se apaga. La fe es como el fuego, si no se propaga, se apaga. La fe es como el fuego, si no se propaga, se apaga. La fe se siente, la fe se proclama. La fe se vive, vamos a propagar la fe. La fe se siente, la fe se siente, la fe se proclama. La fe se vive, vamos a propagar la fe. La fe es como el fuego, si no se propaga, se apaga. La fe es como el fuego, si no se propaga, se apaga. La fe es como el fuego, si no se propaga, se apaga. La fe es como el fuego, si no se propaga, se apaga. ¡Vamos, triquito! También podrá pedir muchas cosas buenas, si no la pido con fe, nunca la podré tener. También podrá sentir, señor, tu perseguida. Con un poquito de fe, alabarse yo. La fe es como el fuego, si no se propaga, se apaga, la fe se siente, la fe se proclama, la fe se vive, vamos a propagar la fe. La fe es como el fuego, si no se propaga, se apaga, la fe es como el fuego, si no se propaga, se apaga. La fe es como el fuego, si no se apaga, se apaga, se apaga, se apaga, se apaga, se apaga, se apaga. ¡Gracias! ¡Gracias!